En Argentina, sobre todo lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. Se va Macri, volvió a Víctor Hugo Morales. Editorial de Víctor Hugo Morales. Porque era la figura que necesitaba Macri. Como dijo Mario Quintana, se lo dijo a Ori Terranova y a dos personas más que estarán testigos próximamente. Argentina, que habla de la extorsión de un presidente a nombre de la amo propio que tiene Macri, que es el dueño del diario Clarín, no pasa absolutamente nada. Y los periodistas de ese canal, muchos, no todos por supuesto, se animan a hablar de libertad de expresión. Muy curioso, y Sinque García, nuestra colega, que debe ser la debatidora más notable que hay en el país, bueno, dijo algunas cosas interesantes. Macri extorsionó periodistas, Macri extorsionó dueños de medios. ¡Ojo! ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hoy hay algo, hoy hay algo. No, no, pero lo tenés que saber porque fue público y fue en este canal. Bueno, muy bien. Así que lo tenés que saber. Bueno, Sume me pide que la empresa que yo represento, Supercarnal Link, le devolviéramos al Estado el espectro. Yo estaba en una situación de conflicto, había unas medidas judiciales que paralizaban el espectro, y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín. Yo le dije que no podía, bueno, sí que no, finalmente le entregué un papel firmado, decía que yo desistía de esas medidas judiciales, y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera a mi empresa. Cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes del tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterle una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un WhatsApp diciendo que ya le había... No le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal. Eso no solamente es meterse con la libertad, que no son la mía, sino también es inmiscuirse en el poder judicial. Macri extorsionó periodistas. Una periodista de 678 que fue echada. Y la mafia de periodistas. Claro, era una verdadera locura el dueño del canal, donde estaban estas personas extorsionados por el presidente de la República y por Clarín. Mirá que libertad de expresión que había. Pero no solamente Vila en América, también los dueños de este canal, por supuesto, que fueron presionados. Los querían obligar a poner el canal al servicio de Macri y a atacar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como les dijeron que no, los metieron presos. Cuando vinieron dos camaristas con relativa intención decente en la justicia, para liberarlos, Macri llegó a decir... Víctor Hugo Morales volvió a la 19 o el C-50. Las mentiras de neoliberales, Macri y toda la mafia de periodistas. Que se alquilan. No, esto no es lo que habíamos recordado. No, esto no es lo que habíamos recordado. No, esto no es lo que habíamos recordado. La liberación de Cristina Fernández. Me refiero sobre todo al cambio de carácter. Entonces, estoy acá. Porque era la figura que necesitaba Macri. Como dijo Mario Quintana, se lo dijo a Orri Terranova y a dos personas más que estarán testigos próximamente. Dijo, no, no, no nos conviene que paguen. Nos conviene reventarlo y exhibirlo en la Plaza de Mayo. Políticamente no nos conviene que ele tome al página. Porque desde...